1, 2, 3 Sé que mi amor se fue muy lejos Esta vez me abandono Y si alguien la ve voy a pedirle Que esto le diga por favor Que la quiero, que la quiero Que la espero y loco estoy Y hoy Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Mucho he llorado Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Se me ha secado Desde aquella tarde me sentí cobarde Cuando ella se fue Y yo Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Qué mala suerte Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Siento la muerte Desde que se fue Me dejó y se fue Pues la quiero Yo la quiero Me muero Y me muero Y me muero Por su amor Y yo Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Mucho he llorado Mucho he llorado Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Se me han secado Desde que se fue Me dejó y se fue Tú le 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 Gracias por ver el video.